Volvió la piel que te quilla, el rapero que más brilla, mi pistola es un altar así que ponte de rodilla Tu mente está en blanco como hoja de maquinilla, azul, rojo y verde, los colores de la manilla Me meto paleo, el jefe de la pandilla, pa' lo enfermo la pastilla, pa' lo serio la cosquilla Pa'l desafinao gatillo, el novio de la gatilla, no te cruces con nosotros pa' que no paren camilla Prendemos como hornilla, te exploto como espinilla, te parto pa'l de costilla, te cojo de vacinilla Pila papa, yo te salgo en la tapita, sin etapa vamos para el Vaticano, hace un tico con el papa Sonate un azatlán en Acapulco y hasta en chapa, hay dos machos te ha molado, pa' ti volate la chapa de los sesos Suelta el ray, cógete un receso, pa' que yo no caiga preso y tú salgas por suceso Tú quieres tus nueve rezos, yo soy euro, tú eres peso, tu mujer es la novata o del año en película exceso Yo hago rime en espiral que no te deja respirar, a los cristianos modernos Me encanta el sexo oral, tú no tienes que llorar porque no hay triste final Si tú quieres ser mejor, pídeselo a Baltasar, sintoniza, después de la paliza te organiza Pumorega no contiza, llámame si tú aterrizas y que me negan la visa Y si para en los New Yorkes, me enseñé pila de cuero y bajé con los dolores Y bajé con los dolores, en los bolsillos Vivo mi vida, no me importa el comentario El barrio me tripeaba hoy, me tripeo el barrio Me dan lo mismo, mega diva que una chica cabra yo El barrio me tripeaba hoy, me tripeo el barrio La diferencia es clara como se ve no, la diferencia es clara como se ve no, la diferencia es clara El barrio me tripeaba hoy, me tripeo el barrio Ellos dicen conocerme y no saben quién yo soy Me quieren chubar los monos por la para que yo doy Sé bien pa' dónde voy, los mineros se reportan Guaribua que me recorta, sabes que a mí no me importa Desgraciame contigo, me río del enemigo Si eres oso te matamos y te cogemos de abrigo Una pita de bublo y como mejores amigos Deja esa manada quieta por tu bien yo te lo digo Aborta que hay pila de alma larga y de alma corta No le eche limón a la leche Que se corta, no salga de noche Bebé que te anorta, no joda conmigo Lápiz te lo exhorta Cabrón, tus bujías son de carbón, no de cerámica Dile a tu familia que te prepare tu lápida Te damos muerte rápida y corriente Te pegamos de una forma ácida Pa' al mar te tiramos y no te miento Me cago en un tanque lleno de cemento Te montamos en una guagua De la de la ayuntamiento Me gustan los caballos y el deporte cuestre Tú tienes pila de cuartos Yo gente que te secuestre El que ya no duermo en catre Yo soy un desastre Yo te parto tu cabeza pa' que te la cose un sastre Ey, tú suenas cafre Sigue practicando El abusador y bubloy Vivo mi vida, no me importa el comentario El barrio me tripeaba hoy Me tripeo el barrio Me da lo mismo me ganima Que una chica cabra yo El barrio me tripeaba hoy Me tripeo el barrio La diferencia es clara como se venó La diferencia es clara como se venó La diferencia es clara, clara, clara El barrio me tripeaba hoy Me tripeo el barrio Tú lo ave, tú lo ave El abusador Otra versión El barrio me tripeaba hoy Me tripeo el barrio Sicario Tú lo ave Bolsillo con papera Mister Coming soon La caverna Buploy En el instrumental Ratata, ratata Vendadera para musical De Villacom Date tranquilo Pa' no date con un peñón La diferencia es clara como se venó La diferencia es clara como se venó La diferencia es clara como se venó La diferencia es clara, 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 clara El barrio me tripeaba hoy Me tripeo el barrio Tranquilo Bobby Que yo lo hago el hobby Y me robo el show como el Leque el Kobe Y el sicario te tripea Lo tengo tan grande Que a veces mami Me lo pongo de correa Te degollo Tú eres como un chivo Sin pica bollo Tú tienes pila de calle Pero totan tiene hoyo Maravilla Con pa' y le falta un diente No se ría La raya que usted tiene Se llama maestría Mami no te la eche Deja que te la eche El rapero es muñequito Deja que yo te acerque Se comenta que el que te manilla Es medio campeche Que él cumple el contrato En tu culo con su leche Pero boom Entiende que pa' mi no hay adversario Y tú vas a poder conmigo Pero cuando saque el diario Cuando tú estás preso O sea, carne franca Cuando caigo preso Me liquido la limpieza Tan en para ellos, tan en para Hay si carichero chadi Mastuti no para Tan en para Ellos, tan en para Y te partimos tu cabeza Por lo tanto que tu Azara Tan en para ellos, tan en para Hay si carichero chadi Mastuti no para Tan en para ellos, tan en para Y te partimos tu cabeza Por lo tanto que tu Azara Te voy a enseñar como se hace Menor, vengo a robarte Yo tengo el paté que